Aquí comienza Calma Pueblo Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad Esto es Calma Pueblo Hola amigos y amigas del programa Calma Pueblo Bueno, en el día de hoy tenemos una gran invitada Presidenta electa, ¿no es cierto?, del Colegio de Profesores La señora Rita Adriana Duarte González Quien, por supuesto, está invitada por las elecciones del Colegio de Profesores Que en esta oportunidad estuvieron bastante interesantes Antonio Romero Vamos a hacer, justo con la presentación Vamos a presentar, por supuesto, a nuestra presidenta electa A nuestro secretario electo Y al director primero electo Y la verdad es que tenemos que informar Que el tesorero electo Está en un viaje, por lo tanto Tuvo que hacer un trámite personal Por lo tanto no pudo estar Pero me interesa dejarlos con las palabras de la presidenta electa De manera consecutiva Segundo año consecutivo que es presidenta electa Con 28 votos, de hecho, también electa La señora Rita Adriana Duarte González Muy buenas tardes Para mí es un agrado compartir Con los integrantes del directorio anterior Y el que va a asumir en enero Son personas que, gremialistas 100% Yo me siento así también Porque eso es lo que vale Como personas podemos tener diferentes Comunicaciones con otros grupos Pero en este momento que somos dirigentes Tenemos que serlo siempre Preocuparnos de quienes De las personas que vamos a dirigir Y vamos a compartir con ellos Darles los agradecimientos Porque nos ratificaron en los cargos Y que esperamos Que muchas personas que nos tuvieron el día 23 En el momento de venir a sufragar Ya, por las personas que Candidatos a nivel nacional, regional, comunal Y provincial que me faltó Ya, porque esas personas Son gremialistas y pudieron venir Hay muchos tal vez, sí De que estaban enfermos Se les olvidó a otros Pero vamos a conversar con ellos Para que en la próxima oportunidad En que vamos a trabajar E invitarnos a nuestras reuniones Podamos compartir muchas cosas Que son importantes para ellos Y para nosotros Muchas gracias Bien, pues Ahí está la presentación De las personas que le van a acompañar En el día de hoy Y señalar que En el periódico del siglo Ya, al cual, no es cierto Nosotros lo propiciamos Y les pedimos que lo compren también Vale solamente 700 pesos el siglo Ustedes pueden quedar informados De toda la realidad, no es cierto Nacional, internacional Y también de nuestro país Y de todo lo que tiene que ver con los trabajadores Mucha farándula no van a encontrar No van a encontrar en el siglo Pero sí Fútbol, muy poco Muy poco Hay opinión también Pero lo que nos interesa Pero por ejemplo El título dice lo siguiente Firman nuevo acuerdo de paz en Colombia Esto sí que es importante Y un renovado pacto, no es cierto Se selló en Bogotá Entre otras cosas El presidente dijo Espero que la refrendación Sea aprobada en el curso De la próxima semana Es decir, esta semana Por lo tanto ¿Qué es la refrendación? La refrendación Que se ratifique Y el pueblo, no es cierto Con su voto Ratifique este acuerdo de paz en Colombia Tan importante Tan necesario Para la región Para terminar, no es cierto Con esta guerra fratricida Durante 50 años ya Esperemos que se haga Porque recordemos Que el plebiscito que se hizo Salió en contra Sí, efectivamente Sí, ojalá Con cerca de 800 asistentes En el Teatro Colón Se pusieron de pie Y saludaron El momento Con un prolongado aplauso Coreando Sí se pudo Sí se pudo Es decir Sacar un nuevo acuerdo Y el presidente dijo Espero que según El procedimiento establecido La refrendación Sea aprobada En el curso De la semana Y este será el día D Dijo Santos En su discurso posterior A poner la firmita El jefe de Estado Agregó Que en 150 días En tan solo 150 Todas las almas De la FARC Ejército Popular Estarán en manos De las Naciones Unidas Por lo que las FARC Como grupo armado Habrán dejado de existir Por otra parte También aparece Información en el signo De Donald Trump Con este Él quiere ponerle fin Al TPT Te invito Los invito a ustedes también A ver un video Sobre Psicología y capitalismo Que fue uno de los temas Con los que terminó El programa La semana anterior Y después Vamos a retomar El tema de Trump Interesante Vamos a retomar El tema de Trump Porque precisamente El capitalismo Desde la mirada De un movimiento socialista De Estados Unidos Carnavalo En premio Deanzo Los invito a aprofitar ¿Tienes uno de estos? Yo me obsesioné con el mío. De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las cosas que compramos y a dónde van a parar? Yo no podía dejar de hacerlo, así que investigué. Y lo que dicen los libros es que las cosas se mueven a través de un sistema. Desde la extracción, a la producción, a la distribución, al consumo y a la disposición. A este esquema se le llama la economía de los materiales. Pasé 10 años viajando por el mundo para rastrear de dónde vienen nuestras cosas y a dónde van. ¿Y saben qué descubrí? Que esta no es toda la historia, que hay muchos huecos en esta explicación. En primer lugar, este sistema parece funcionar bien, sin problemas, pero la verdad es que es un sistema en crisis. Y la razón es que se trata de un sistema lineal y nosotros vivimos en un planeta finito. Y no es posible operar un sistema lineal indefinidamente en un planeta finito. A cada paso, este sistema interactúa con el mundo real. En la vida real no ocurre en una página en blanco. Interactúa con sociedades, culturas, economías, el ambiente y a cada paso se está topando con límites. Con límites que aquí no vemos porque el diagrama está incompleto. Así que veamos qué está faltando. Una de las cosas más importantes que faltan son las personas. Sí, las personas. En todas las fases del sistema viven y trabajan personas. Y en este sistema, algunas personas son más importantes que otras. Algunas son más escuchadas que otras. ¿Quiénes son? Empecemos por el gobierno. Mis amigos dicen que debería usar un tanque como símbolo del gobierno. Y eso vale para muchos países y cada vez más para el nuestro. Después de todo, más de la mitad de nuestros impuestos federales van a parar a las Fuerzas Armadas. Pero yo prefiero usar a una persona porque defiendo la visión de que el gobierno debe ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El trabajo del gobierno es cuidarnos. Ese es su trabajo. Luego llegaron las empresas. Y la razón por la que aparecen más grandes que el gobierno es que lo son. De las 100 mayores economías del mundo, 51 son empresas. A medida que ellas han crecido en tamaño y poder, hemos visto cambios en el gobierno que parecen estar más preocupados por ellas que por nosotros. Veamos qué más falta en la imagen. Empecemos por la extracción, que es una forma elegante de decir explotar los recursos naturales. Que es otra forma elegante de decir destruir el planeta. Se ve así. Cortamos árboles, volamos montañas para extraer los metales, acabamos el agua y eliminamos a los animales. Aquí nos topamos con el primer límite. Estamos agotando los recursos. Usamos demasiadas cosas. No es fácil escuchar esto, pero es la verdad y tenemos que enfrentarla. Tan solo en las últimas tres décadas se ha consumido un tercio de los recursos naturales del planeta. Desapareció. Estamos talando, minando, agujereando y destruyendo el planeta tan rápido que estamos agotando su capacidad para que podamos vivir aquí. En Estados Unidos nos quedan menos del 4% de los bosques nativos. El 40% de los recursos de agua ya no son potables. Estamos usando demasiadas cosas, más de lo que nos toca. En Estados Unidos tenemos el 5% de la población mundial, pero usamos el 30% de los recursos y generamos el 30% de los desechos. Si todos consumiéramos a este ritmo, necesitaríamos de 3 a 5 planetas. ¿Y saben qué? Solo tenemos uno. Y la respuesta de mi país a eso es tomar los recursos de otros. Este es el tercer mundo, que algunos dirán es una manera de referirse a nuestras cosas que quedaron en tierras de otros. ¿Y qué pasa ahí? Lo mismo, se destruye el lugar. El 75% de los recursos pesqueros del mundo hoy está explotado al límite de su capacidad o sobreexplotado. El 80% de los bosques nativos del mundo ha desaparecido. Tan solo en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Esto equivale a 5 canchas de fútbol por minuto. ¿Y qué pasa con la gente que vive ahí? Según estos tipos, no son dueños de los recursos, aunque hayan vivido ahí por generaciones. No poseen los medios de producción y no compran mucho. Y en este sistema, si no tienes o compras mucho, no vales. Bien, pues ahí teníamos. Fíjense que, para que no crean que Estados Unidos solamente es un pensamiento, un pensamiento único de la población. Por supuesto que no es así, desde que asumió, bueno, en realidad todavía no asumió, de hecho, Trump su candidato, o sea, su presidencia. Pero desde el momento en que se lo electo, han habido una serie de manifestaciones en el país, precisamente de otra ideología, que cada vez va fortaleciéndose más en el país. Recordemos que siempre, a nivel de votación en este sistema capitalista, la votación es muy mínima. La cantidad de gente que vota es muy poca. En el caso de Estados Unidos fue alrededor de 30-40%, no más allá. Más o menos similar a lo que pasó acá en Chile. Pero volviendo al tema, este video es generado por un movimiento que es, como bien decía, un movimiento socialista dentro de Estados Unidos. Y la persona que relata es una de estas personas que, bueno, se opone, mal que mal, al gobierno de Trump. Porque, si ustedes lo notaron, es una persona que es latina, que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo. Es hija de estadounidenses viviendo en el territorio. Bien, algunas apreciaciones con respecto al video, para que entremos en materia y entremos a conversar. Primero, este primer capítulo se llama La economía de los materiales. Vamos a tener cuatro capítulos que vamos a ir relatando a medida que va avanzando el calma pueblo. Y esto básicamente habla de la sociedad de consumo y los gobiernos preocupados más de los empresarios que del gobierno probablemente tal de la defensa de la gente como lo plantea. A respecto, obviamente, nosotros tenemos una realidad bastante similar. porque, lamentablemente, la economía depende de las grandes empresas y de los empresarios que la hacen funcionar. Lamentablemente, dentro de toda esta vorágine también de disposición de la población común y silvestre a los recursos que va entregando este modelo que nos tiene tan sumidos y tan conflictuados. Otro tema que plantea también el video es que se hace uso de un tercio de los recursos naturales existentes en el planeta. Y plantea algo muy grave, que de este tercio de recursos, el 30% de los desechos los genera Estados Unidos. El 30% de los desechos a nivel mundial los genera Estados Unidos. Plantea que, si vamos a este paso, probablemente necesitaríamos, para poder hacernos cargo de los desechos, porque son desechos que se mantienen en el tiempo, no son muchos biodegradables en tiempo muy largo, estaríamos teniendo la necesidad de tener más o menos tres planetas para poder soportar la cantidad de basura que se está generando. Otro punto también que plantea el video es que el 80% de los bosques en el mundo se han perdido producto del consumo, producto de que estas grandes empresas, estos grandes conglomerados económicos, requieren de mucha materia prima para poder explotar. Y ahí está el tema. Ahora, nosotros, el ser humano, cada vez ha asumido que las necesidades materiales son mayores, pero son necesidades creadas. No es algo que efectivamente nosotros necesitemos. Necesitamos un celular, necesitamos un lápiz, necesitamos una agenda, necesitamos una mesa, necesitamos luz, necesitamos auto, necesitamos una serie de cosas, de elementos que en realidad la naturaleza humana no requiere, la inventa, para hacer más funcional la vida. Sin embargo, esta vida que tenemos la sostiene, la soporta el ambiente y el ambiente lo estamos perdiendo. Entonces, respecto, es uno de los primeros principios fundamentales que nuestro pensamiento, nuestro pensamiento ideológico de izquierda, en este caso con nuestra presidenta y colegio de profesores, vamos a discutir, en función de que es hasta qué punto nosotros nos hacemos cargo de estas necesidades creadas y no las necesidades reales que nos hacen vivir. ¿Cómo nosotros nos desentrampamos de esta situación? Señora Adriana. En verdad, la naturaleza debiéramos privilegiarla, cuidarla, pero no de tanta compra que se hace sin necesidad. Por ejemplo, va al supermercado, va a comprar azúcar, pero resulta que vio unos paños de cocina, vamos, esto, la laca, cualquier cosa, va, y al final se da cuenta que el dinero no era tanto tampoco. Crea problemas en la naturaleza por comprar más de lo que se necesita realmente. Ay, pero es que estaba bonito, pues, ¿cómo lo vamos a dejar ahí? Si está tan bonito y está en oferta. ¿Y cómo otros compraron? Porque yo no. Otro plasma, pues. Sí, para otra pieza, porque ya lo falta en una pieza. Claro, falta. Claro. Oye, a mí me llama la atención el nuevo viejo Pascual, ¿ah? ¿Han visto el nuevo viejo Pascual? No, no lo he visto. ¿Es rojo? Sí, es rojo. Ah, es rojo todavía. Pero es más joven, ya, y tiene colita. Es bien moderno, ya, y está totalmente materialista este viejo Pascual, ¿ah? ¿Tú sabes por qué el viejo Pascual es rojo? No. ¿No? ¿De verdad? No. Pero, para que lo sepa la gente, el viejo Pascual, el viejo Pascuero, Santa Claus, Santa Claus, San Nicolás, la figura emblemática del viejo Pascuero, que también es cuestionable porque el viejo Pascuero es viejo navideño en realidad porque la Pascua es otra fecha, antiguamente era una persona que era irlandesa. Por lo tanto, uno podía deducir que podría ser verde o café su vestuario. El primer, la primera compañía, la primera empresa que lo viste de rojo es Coca-Cola y se masifica el viejo Pascual de color rojo y fue tan masivo, tan efectivo el comercial para Coca-Cola, el cachete gordito también, los cachetes colorados, saludables, no sé qué tan saludable ahora porque el aguatón. Claro, pelo largo blanco, todo eso, es la imagen del viejo Pascual de Coca-Cola. Y actualmente, todo lo relacionamos, o sea, todo lo relacionamos al viejo Pascuero de color rojo. Si lo viste de verde, debe ser alguien más. Efectivamente. Y actualmente, es de color rojo. Eso es lo que hace el capitalismo, eso es lo que hace la sociedad de consumo, transformar la realidad para que sean deliciosas las empresas que engatusan a la gente para que uno siga comprando. Como usted bien decía, uno va a un supermercado, va caminando por la calle y ve algo que no es necesario, pero lo asume como que sí lo es porque le causa la sensación de bienestar, de placer, de felicidad. Y eso para mí es una enfermedad y es la enfermedad del consumo. ¿Y para qué compré esto? Yo todavía tengo costas cuando fui a Europa, en el 82, y para aquí los traería. Claro, porque era bonito. Sí, pero más que eso era un regalito para este, para otro. Y ayer me puse a revisar. Y dije, pero... Así es la cosa. Pensemos, ¿qué pasaría si nosotros dentro de las casas tuviésemos solamente lo que es necesario para vivir? Pero vamos a otra casa y ve, voy a comprar esto porque se ve un hit y por qué no... Claro, porque era atractivo. Claro, exacto. Era atractivo. Ese modelo económico es el modelo que en este momento mantiene, soporta la economía norteamericana. La economía ni siquiera norteamericana de Estados Unidos. Y lo que pasa es que no tengo el dinero, pero el cuesta se puede comprar, entonces cinco meses lo llevo, total, es poquito. Vamos, la semana pasada hablamos del crédito y de qué manera nosotros nos hacemos de esta vida, entre comillas, mejor, cuando hacemos uso de los créditos, de los préstamos, de los beneficios que otorga la banca, que a la larga termina siendo volátiles, termina siendo elementos falsos porque es nuestro mismo dinero que circula en ese lugar. Yo dijiste una palabra falsa, ¿no es cierto? Fíjate que Carlos Marx señala que existe un materialismo, ese materialismo filosófico, aquel que nos relaciona con las cosas. Correcto. Los materiales naturales que se explican por sí mismos dentro de la naturaleza, que tienen una base científica. La teoría del materialismo clásico, ¿qué se llama? Es clave que nosotros podemos investigarla, pero también dice que existe otro tipo de materialismo, que es el que le achacan a los marxistas, que es el materialismo de las cosas, de tener cosas. Ese materialismo no es el que nosotros proviciamos. Nosotros proviciamos una vida en búsqueda de la felicidad, pero no la felicidad a través de los materiales por sí, sino que de acuerdo a las necesidades del ser humano. Ese es el tema, ¿ya? No es un materialismo idealista, porque para mi gusto este es un materialismo idealista. Es decir, entre más tengo, soy mejor. Más soy. Más soy. De hecho, así termina el video. Este video específicamente también soy. Bueno, entonces, habría que prestarle atención a aquello, habría que prestarle, ¿no es cierto?, atención a la moral que existe detrás del material, ¿ya? La materia es importante, pero la materia cuando es manejada, ¿ya?, en términos psicológicos, para que la persona compre, se haga cómplice de un sistema, ¿no es cierto?, que degrada el planeta, caramba que estamos mal. Caramba que siento yo que en Santa Cruz, por ejemplo, se hayan cortado tantos árboles, ¿no es cierto?, o en las calles, ¿no es cierto?, que terrible. Mi pregunta es, ¿se van a tomar las precauciones para que nuevamente esos árboles, al ladito de las carreteras para las bicicletas que van a haber en Santa Cruz, haya nuevos árboles de tanta calidad y tan frondosos como eran los anteriores? Eso es un reclamo que nosotros estamos escuchando, ¿ya? Hay una necesidad, es cierto, la necesidad de ciclovías, pero yo hablo con la gente, ¿no es cierto?, común y común de la calle, ¿no es cierto?, del colectivo, y ¿qué me dice el dueño del colectivo? Me dice, mire lo que están haciendo, esta carretera para bicicletas, esta ciclovía, debería estar en dirección, ¿no es cierto?, a lo mejor al colegio Manquemálida. Resulta que los niños por allá, ni las bicicletas tienen por dónde pasar, ¿ya? De hecho, la verma es bastante complicada. Es un temazo, ¿no es cierto?, es un temazo. Cuesta mucho caminar por allí sin estar preocupado de la vida. Parece que la vida es lo que menos importa cuando se trata de materiales. Entonces yo creo que los materiales tienen que servir realmente para el ser humano. Es decir, están en función de sus necesidades reales. Y aquí ya no es cierto que son de carácter social, ¿ya? Es cierto, se necesita una economía que sustente aquello, pero esa economía también tiene que ser sustentable. No, a lo que diga, correcto. Muy cierto este análisis de qué es la vida de las personas, el accionado de las personas o la belleza de lo material, la belleza de los elementos que tú puedes ver y puedes apreciar solamente con un sentido, por lo demás, porque tampoco está haciendo uso de todos los sentidos que tiene. Entonces, cuando asume la presión, o sea, cuando gana la elección Trump en Estados Unidos, muchos organismos de izquierda, y no de izquierda también dentro de Estados Unidos, ven como están muy atemorizados por las consecuencias que puede tener la consolidación de un modelo económico y la consolidación de los principios éticos y valóricos que están a la base de él. Si bien no hay mucha diferencia en Estados Unidos entre lo que es ser demócrata y lo que es ser republicano, mal que mal, con Obama, con Barack Obama, las organizaciones que tienen más impacto en esta población inmigrante en Estados Unidos hace que los valores norteamericanos empiecen a cambiar. Y en el caso de esta figura, consolida un modelo que históricamente ha sido de la raza blanca en Estados Unidos. Ese es el problema mayor que hay en este momento en Estados Unidos. Estamos hablando de un problema racial en una época y supuestamente cada vez deberíamos estar más lejos de ver exactamente estos problemas raciales. Aparte de lo que él señaló. O sea, tenemos que ser capaces de avanzar, de progresar, en el respeto por el otro, no por el color de piel que tenga. Dios asocia mucho la representatividad que tiene este sujeto, este personaje, Donald Trump, con este mundo de color, correcto, del color y de la imagen del cowboy en Estados Unidos. El tipo que tiene armas para defenderse, de que regula y se resguarda todo lo particular, todo lo que sea apropiado, legítimo y legítimamente, en contra de una sociedad que está enferma. Y ese es el problema a la larga. Ese es el modelo que se reproduce a nivel de los otros países en el mundo y que además nos hacen ver, como lo decía el video también, como lo planteé el video también, nosotros, a la larga, siendo un país tercermundista, nosotros entregamos los ingresos para ese país para que mantenga un modelo. A la larga, el análisis que nosotros hacemos es en términos valóricos, en términos éticos, en términos de qué es lo primero, qué es lo que vale, el ser humano o el ser material. Y eso se la larga en el análisis que hacemos con este primer video, que es capital humano versus capital económico, que así se llama el video que nosotros hacemos. La semana que viene, vamos a ver un video que habla precisamente de cómo se instaura este modelo a través de la utilización de la mano de obra, ya que es bastante interesante también, porque también nos involucramos en todo lo que los sindicatos y los gremios, mal que mal, tratan de organizar. Obviamente tenemos más temas en el Carma Pueblo y nos vamos a ir derechito, derechito a lo que pasó dentro de nuestra comuna y a nivel nacional con las elecciones del Colegio de Profesores Asociación Gremial. Primero, partir diciendo que la poca cantidad de gente que votó es alarmante. A ver, en Santa Cruz, en la elección pasada había muchos más inscritos y que estaban al día de sus cotizaciones y ahora nos encontramos que hay solo 155 colegiados con sus cuotas al día para poder ejercer, participar en la elección y darle su voto para quien estimaba que debía estar en el Gremial. Expliquemos un poquito esa parte, señora Adriana. Bien. El Colegio de Profesores en la comuna de Santa Cruz tiene una representación actual más o menos de 260 personas. De esas 260 personas, solamente 157 estaban habilitadas para votar. A nivel nacional pasa algo similar. Son alrededor de... Usted tenía los datos. Sí, 224.000 los docentes que hay en el país, de los cuales 52.000... Sí, está bien. Están colegiados. Colegiados. Y votaron 28.000. Correcto. ¿A qué vamos con esto? Para que entendamos el análisis que vamos a hacer posteriormente. Tenemos una cantidad bastante grande de profesores y profesoras dentro del territorio nacional. Cuando se habla de profesores colegiados, se hace la diferencia porque profesores colegiados se refiere a la gente que aporta mensualmente el 1% de su sueldo para incorporarse a un crédito. Un activo. Sí, y esto se llama... Profesor activo. Profesor activo. ¿Y los jubilados? Hay otros profesores que son los jubilados que también generan un aporte de 0,5% de su... De su remuneración de su remuneración de ingreso que ellos tienen. Por lo tanto, tenemos una realidad, primero, que el universo de los profesores está por el 20% de los profesores que son colegiados. Y eso, a la larga, genera un 20% de votación. O sea, del 20% que puede votar solamente el 20%. O sea, en realidad, la comunidad fue diferente de los 150... Toda la comunidad. Mira, lo que sucede es a veces que, primero, lamentablemente, no nos informamos bien. Segundo, como que nos dedicamos al trabajo y no nos preocupamos mucho de la parte gremial. Y tenemos aprehensiones cuando hay aumento de sueldo o hay algunas situaciones que los beneficia a los profesores. Entonces, sí, esa parte es muy preocupada y es normal. Pero, lamentablemente, los profesores debiéramos también cotizar, inscribirnos en el colegio de profesores para defender nuestros derechos como corresponde y no esperar que un grupo minoritario sea el que luche para lograr aumento de sueldo y otras situaciones relacionadas por ejemplo con la reforma educacional que ahí van todos. Pero, la fuerza está en los profesores colegiados que podemos manifestarnos o con paralización o con una mansa, por ejemplo. ¿Ya? Y dando nuestras razones por qué vamos a hacer estas cosas. O sea, en rigor, los beneficios o los perjuicios que podría tener entre el gremio es para todos. Para todos. Para todos los profesores que están en ejercicio y en este caso con la duda histórica también los que no están en ejercicio. ¿Con eso? Sí. El problema es que la representatividad que tenemos del organismo que nos defiende tiene muy poca gente que participa y eso es grave en una sociedad que se está acostumbrando a que las peleas las den otros. Eso es muy grave y peor todavía. Las personas tienen el derecho legítimo de opinar con respecto a lo que sucede en el país a nivel de su gremio a nivel de su representante pero no tienen derecho a voto porque o sea, tienen el derecho pero no lo ejercen. Eso es lo más complejo que tiene esta situación actualmente. Tenemos una serie de situaciones que van sucediendo a lo largo de la vida del ser humano que tienen que ver con argumentos políticos de las políticas que se generan para poder llevar a cabo diferentes acciones que benefician o perjudican a la población. Pues la población como que no le interesa. Ya ves en el caso de Santa Cruz 155 pero no fueron 155 a ejercer su derecho a voto. Entonces eso también preocupa. Fueron solo 68 profesores. Bueno, algunos tenían razón porque no estaban aquí en Santa Cruz andaban de viaje y no importa. Otros enfermos y otros en Santiago haciendo trámites y otros se me olvidó. Pero más grave todavía yo encuentro que las personas que tienen derecho a votar porque tienen su cotización al día y todo sugieren que tendríamos que convocar a elecciones en donde lleváramos nosotros a la gente a votar a un lugar determinado. Yo eso lo encuentro complejo hasta el punto de que no solamente ejerzo mi derecho sino que además la responsabilidad del gremio o de algún ente municipal por ejemplo de tomar un bus para llevarnos para trasladarnos a votar. Eso lo encuentro poco correcto o sea muy poco muy poco ético y la verdad es que raya la comodidad. Pero es que estamos en una sociedad que es cómoda. Para eso nos prepara. Para ser lo más cómodo posible. Mire la verdad es que aquí en términos numéricos de los 68 votos mire con lo que salieron lo elegieron los dirigentes del colegio de profesores. La señora Rita sacó 28 votos. 28? 28 votos. Quien les habla sacó 21. Gilberto Alcaíno sacó 16 votos y Antonio sacó 3 votos. 3 votos. Y nos falta un dirigente. Ese dirigente lo vamos a tener que sacarnos de los delegados del colegio de profesores. Entonces la crisis de representatividad es súper grande. Pero no está en quienes en este minuto están inscritos en el colegio de profesores. Creo que la gran responsabilidad o la pelota por así decirlo está en los propios profesores. Aquí no se trata de los profesores colegiados. Mire se trató de hacer una ley en que se vinculara directamente la negociación colectiva que hacían los sindicatos ¿no es cierto? Que fuera solamente para esas personas las reivindicaciones que se lograran. ¿Sabe lo que hizo el gobierno? ¿Sabe lo que dijeron definitivamente los parlamentarios y los senadores? Dijeron no, no es posible aquello. Y era la proposición que tenía hecha la central unitaria de trabajadores con su presidenta yo sé que a muchos les duele este nombre Bárbara Figueroa ¿ya? Ella ¿no es cierto? Junto con el equipo actual de la CUT impulsaron esa ley lo aceptó el gobierno como propuesta fue mandada a diputados y senadores ¿no es cierto? y allí es rechazada más encima no contentos con esto hacen que esto sea inconstitucional ¿ya? llaman al tribunal constitucional para que otra vez inconstitucional además una petición de ese tipo es decir cuando los trabajadores necesitan una ayudita ¿no es cierto? para que el conglomerado de los trabajadores se una en torno a su gremio que es lo que hacen los políticos en este caso ¿ya? tratan de conservar sus puestas de poder pero a los trabajadores nada ¿a quién le echan la culpa? a los dirigentes pero en realidad quienes fueron fueron aquellos que tratan de mantener el poder en un estatus quo si nosotros hiciéramos colindante ¿no es cierto? o de alguna manera vinculante el hecho de ser colegiados y obtener beneficios les aseguro que estarían todos colegiados porque aquí de repente tal como me lo dijo un dirigente a mí cuando yo era de la HEC ¿ya? y estaba en eso me cambio de la HEC al colegio profesores ¿ya? me cambio de la HEC al colegio profesores y me dijo un dirigente de muerta cristiana profe a usted le duele pagar la cuota para pertenecer al colegio profesores no le dije no me duele eso es una cuestión de conciencia ¿ya? yo estoy en una organización voy a salirme de esa para entrar en esta otra porque no se puede estar en dos organizaciones posteriormente la organización de HEC se termina y se integra al colegio profesores ¿ya? entonces yo creo que aquí hay grandes problemas que solucionar respecto a la participación de los trabajadores en las políticas sindicales y en las políticas gremiales nos quedan tres minutos no podemos dejar de hablar muy cortito por supuesto tenemos que hablar con nuestra presidencia solamente un comentario muy cortito muy simple a mí lo que me duele es cuando la gente dice ¿y qué beneficio tengo siendo colegiado o peor todavía ¿qué hace el colegio profesor por mí? sí eso hace muchas cosas de partida por ejemplo cuando la ley de aumentar el sueldo por ejemplo no no es el presidente de la república ni los parlamentarios que pasan el billete es el estado pero no lo dan así tranquilamente sino que hay que negociar ¿y quién negocia? no sólo por los colegiados sino también por los no colegiados el gremio si el gremio no existiera el aumento de sueldo sería a lo mejor menor y eso es gracias al ministerio a los profesores colegiados que están dirigiendo el gremio a nivel nacional o lo dirigirán eso el volumen de sentido retiro hasta el año 2024 gracias no hay varias a una negociación hay varias varias cosas no es cierto que son rescatables de todas las negociaciones que se han hecho del colegio de profesores otras no tanto hay que mejorarlas así lo dijo el presidente del gremio Jaime Gajardo el ex presidente en este momento no es ex presidente todavía es presidente en ejercicio pero él perdió la elección no es cierto es decir el conglomerado en el cual estamos representados nosotros ya perdió y lo reconoció largamente no es cierto y que lo que dijo él deseamos que a la nueva conducción puedan desarrollar su labor en un clima constructivo de sanas diferencias quien ha ganado la elección del colegio de profesores fue la lista C disidentes unidos con Aguilar a la cabeza que pasa si somos profesores tenemos los mismos intereses nosotros tenemos que seguir luchando por consolidar no es cierto aquello que hemos hecho bien y ver hacia adelante no es cierto todas las cosas que podemos mejorar señora Adriana exactamente hay que tener esperanza claro eso y ver el vaso medio lleno y no medio vacío ni antes ni ahora claro también hay que señalar que el presidente señaló que había que renovar las directivas ya yo creo que es un imperativo para el colegio de profesores no solamente tener más profesores colegiados sino que también hay que renovar las directivas de hecho hay una ley que dice que van a poder durar dos años solamente los directivos si es así esa ley nosotros el próximo año no podríamos presentarnos o sea en la próxima elección bien pues así está terminando ya el Calma Pueblo Antonio tú los despides vamos a despedirnos agradeciendo la presencia de la señora Rita Adriana Duarte González nuestra emblemática diría yo a esta altura presidenta del colegio de profesores y un ejemplo para toda la gente que dice que no vale la pena colegiarse y no vale la pena luchar por ir a la señora Adriana solamente una pregunta ¿hace cuántos años usted es colegiada? yo me colegié el año 1954 cuando era UPECH después el SUTE fui presidente acá el año que yo nací señora Adriana 1954 mire que bien yo nací en el gremio señora Adriana una pregunta ¿usted está insatisfecha o le molesta haber tenido un gasto mensual por el hecho de ser colegiada? no yo encuentro que tenemos que ser honestas en esa parte el sueldo mío en este momento son 500 mil pesos y me descuentan el 0,5 a los profesores activos el mismo sueldo puede ser y le descuentan el 1% para mí ni me acuerdo ni lo miro puede ser dos mil y tantos pesos no sé no me acuerdo en este momento pero es algo un aporte es ser solidar con otros hay muchas cosas no solo el aumento de sueldo está el hospital del magisterio hay lugares a través de Chile para que los colegas colegiados y no colegiados incluso pero los colegiados tienen que pagar un poco más para que vayan de veraneo o de repente necesitan hacer trámites en Santiago o hay problemas de salud serio hay varios trámites que hacer para las casas del maestro a nivel nacional entonces eso es bien pues yo le agradezco la honestidad la consecuencia porque también mucho se habla de consecuencia en este país mucho se habla de consecuencia en el mundo también y aquí están los consecuentes de siempre calma pueblo muchas gracias calma pueblo que aquí estoy yo lo que no dicen lo digo yo lo que sientes tú lo siento yo porque yo soy como tú tú eres como yo calma pueblo que aquí estoy yo lo que no dicen lo digo yo lo que sientes tú lo siento yo porque yo soy como tú a ti te ofende lo que escribo a mí me ofende tu playback que estés hablando en vivo a mí me ofende cuando tú sobornas a la radio